El arrepentimiento El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, San Marcos 1.15 ¿Alguna vez se ha arrepentido de algo malo que ha hecho o alguna decisión incorrecta? Usted lo sabe. Estoy seguro que sí. Pero esos arrepentimientos han sido pasajeros, por errores y fracasos. Que se ha tenido en la vida. Pero hay un verdadero arrepentimiento, sincero y genuino, que es hecho delante de Dios. Y que es para nuestra salvación y también para nuestro cambio de vida. Vamos a definir, para poder entender un poco mejor. La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, que originalmente significa cambiar o transformar. Es el cambio o transformación que abarca o implica toda área de nuestra vida, sea ya esta física, espiritual, externa o interna. Es el cambio de mente, es el cambio de emociones, es el cambio de voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Confesar los pecados a Dios, volverse y dar la espalda al pecado. Pero hay un objetivo claro, servir al Dios vivo. Este arrepentimiento, que en una persona se puede encontrar simbólicamente un acto, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio, a eso me refiero. Así como Cristo murió, el creyente debe morir al pecado. El arrepentimiento genuino y verdadero tiene algunos aspectos importantes. Estos son, el arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. Hacer, acertar delante de Dios, o en este caso, aceptar que somos pecadores. El arrepentimiento también produce una verdadera tristeza por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es confesión de los pecados a Dios. El arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios para servirle y tener un verdadero cambio de vida y actitud. También, ¿por qué no decirlo? En nuestros pensamientos. Observe lo que dice Lucas 15, 18. El significado espiritual de arrepentimiento, hablando en términos espirituales, es muerte. La persona que se arrepiente se identifica con Jesucristo. ¿En qué? En su muerte, ¿verdad? Esta muerte no es corporal, es espiritual. Es al pecado, a las acciones pasadas. La muerte espiritual, es el arrepentimiento que llega al ser humano. Si podríamos definirlo, toma estos tres aspectos también y ayudar un poco mejor al entendimiento. Morir al pecado, morir a la carne y morir al mundo. Ese arrepentimiento genuino, no fingido, requiere un cambio que debe aplicarse en estas tres áreas vitales del ser humano para considerarse verdaderamente arrepentido. Ese cambio de mente, que no es un lavado, es un cambio. Ese verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestra mente, en la manera como pensábamos. Es uno de los cambios indispensables de la vida del hombre. El hombre tiene que cambiar su manera de pensar acerca de lo que es el pecado y su manera de pensar de quién es Dios y qué es lo que desea de la persona misma, ¿no? Porque los que son de la carne piensan, o sea, esa mente, en las cosas carnales. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas espirituales. Romano 8.5 Ese cambio de emociones está direccionado a nuestros deseos. Estos deseos que verdaderamente antes eran impulsados a ser lo malo, pero hoy nuestros deseos han cambiado. Ya no ir a lugares de desórdenes, sino ahora buscar la casa de oración. Ya no vivir lejos de Dios con vergüenza, sino ahora vivir en comunión con Dios. La voluntad es que es algo muy similar también en el campo de las decisiones. Una cosa es sentir y otra cosa es decidir. Amigo, usted que logra escuchar este audio, cuando la mente y el corazón son conmovidos por la palabra de Dios, por el poder de su espíritu, esto mismo influirá y obrará directamente en las decisiones, en la voluntad de la persona. Y es cuando alguien puede tomar un sincero arrepentimiento. Ya no hay que vivir en adulterio, ya no hay que vivir en traiciones, ya no hay que vivir mintiendo, engañando, defraudando. Ahora hay que tomar un nuevo camino, y ese camino es Jesucristo. No hay que vivir conforme a las corrientes de este mundo. Te invito a vivir hoy conforme a lo que Dios te da y te presenta. Arrepentirte es importante, no lo menosprecia. Es un peldaño para llegar al cielo. Es un proceso que si tú le abres hoy el corazón al Señor, así será hecho. Dios te bendiga, y te deseamos que pronto, si no lo has hecho, toma pronto la decisión de seguir a Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga.